La Navidad 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 ¡Aquí va, ya, ya! Nosotros os hemos engañado a todos esta noche, nos vamos de aniversario. Hemos hecho este evento para que llegue el frío a Manilva. Bueno, mirad, muchas gracias, como decía, y fuera de broma, gracias al señor alcalde, a los conceales, a todas las asociaciones que hemos invitado a esta noche que han venido con nosotros a acompañarnos. Y, por supuesto, también quería dar las gracias a todos los miembros de La Parranda desde que empezamos en el año 2008, con aquí Miguel Castillo, el gran director, a la cabeza, y todos los componentes que están por ahí. Y, por supuesto, también me gustaría dar las gracias muy especialmente a nuestro compañero de la juventud manilveña, a los cuales pido un aplauso, que están por ahí también. Bueno, y 15 años, 15 años cuando empezamos en el 2008, ahí a través de Pedro Centeno, Fernando Sánchez, mi suegro José Castillo, Miguel Mateo, Antonio Muñona, Centeno, mi suegra Mariluz, mucha gente. Allí en la última fila tenemos a Isabel, a Rosa, a Brígida, a Conchi Gómez, gente que empezaron, sobre todo a raíz del coro, ¿no? El coro fue, digamos, el que arrancó este proyecto. En aquel tiempo estaba de concejarla también Jordi Holgado, que también se implicó mucho en el inicio de esa salida por primera vez. Y también me gustaría a mí, en nombre de toda La Parranda, dar las gracias a todas esas personas que se unieron, que gracias a ellos se recuperó en Manilva esa rendición. Como sabéis, estuvimos muchísimos años sin Parranda en Manilva, con lo que era este pueblo en la noche de Nochebuena, y pues gracias a ellos se perdieron, y esperemos que poquito a poco se mantengan. ¿Sabéis lo más bonito de todo? Estos niños. Estos niños van a asegurar las Parrandas en Manilva. Como decía, en 2008 empezamos este proyecto, o esta salida por primera vez, que ahí estaba Miguel, Pepe García, que no sé si está, no lo veo por aquí, pero también se implicó muchísimo en sacar las letras, junto con Miguel, junto con mi suena, como he dicho antes, y también, por supuesto, aquí el amigo Fernando Anttiñolo, que a la Escuela de Música nos abrió la puerta, como siempre, siempre lo ha hecho cuando lo hemos necesitado, así que también para la Escuela de Música un aplauso, por favor. Pero bueno, además de este quince aniversario, pues también hoy tenemos la ocasión de presentar la Asociación Cultural Navideña, la Parranda de Manilva, y voy a presentaros a su presidenta, Ana Benítez. Hola, buenas noches. Bueno, Dani me ha pisado casi todo lo que yo pensaba decir. En un principio, bueno, pues daros la gracia a todos por estar esta noche aquí, a los que fue de gobierno, porque han colaborado nosotros muy bien. Y va a decir lo mismo, que le tenemos que agradecer a este grupo que empezó hace quince años a salir ya por las calles de Manilva. Nosotros hemos seguido la tradición, y vamos a intentar seguir todos los años que podamos. La verdad, como dice Dani, tenemos una cantera buenísima para que esto siga adelante. Y a consecuencia de esto, pues bueno, pues hemos hecho la Asociación Cultural Navideña, con la idea de seguir transmitiéndole a todo el mundo esta tradición nuestra, que no se olvide mantenerlo, que sigan adelante, y bueno, y poco más. Yo quería también, pues, presentar un poco a la ejecutiva de la asociación, que tenemos a Pedro Luque. Tenemos a María José, que es la secretaria, que se ha dado una fecha de hacer papeles. El tesorero, que es Juan Luque. Y bueno, y los vocales, que tenemos a Pili Día. A Rafael Martín. Y a Pili Gómez. Y bueno, pues nada más, ya a seguir, esperamos que pase un ratito bueno con nosotros. Yo iba a pedir que cantaseis con nosotros, pero yo creo que Dani se va a encargar de que tal. ¿No, Dani? Pues venga, muchísimas gracias. ¡Qué bien habla, hija! Bueno, y ahora me gustaría dar la palabra aquí a la consejera de Cultura, que como bien ha dicho Ana, pues se ha implicado muchísimo con nosotros. Esta mañana estaba aquí ella aquí colocando pascuero y luces, así que un aplauso fina. Bueno, buenas noches a todos. Yo estoy encantadísima de estar aquí con ellos, porque es verdad que recuperar una tradición manilueña, como siempre ha estado la parranda a mí, escuchar este sonido, la verdad que me transporta a mi niñez, es algo que esperamos de pequeños cuando terminamos la pinza del gallo. Nos íbamos a casa, escuchamos esa zambomba de venir y decíamos que vienen, que vienen. Se metían en las casas, eso que ya hoy en día cuesta un poco más de trabajo. Pero sí que es verdad que os doy las gracias a todos y a todas las personas que han querido que esto se recupere y, por supuesto, colaborar en todo lo que podamos desde mi persona misma y el equipo de gobierno que nos va a apoyar a todos. ¿Vale? Venga, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Fina. Bueno, y no creáis que me he olvidado yo de él. Bueno, hoy la parranda está muy bien acompañada, hoy queríamos hacer algo diferente, aparte de las canciones nuestras de la parranda, queríamos tener un son, un toque diferente. Así que he pedido un fuerte aplauso para mi tío Diego de la Cala. Bueno, y eso, muchas gracias a todos por venir. La verdad que vamos a hacer un acto sencillito, esperemos que os guste. Vamos a cantar mucho, como bien ha dicho antes la presidenta Ana, queremos que nos acompañe sobre todo a cantar las canciones que os sabéis todos, que las cantaremos luego al final ya para terminar el acto. Vamos a tener también un vídeo de estos 15 años en el que muchos de vosotros os vais a ver. Pero yo decía que en el 2008, con José Castillo, con Fernando Sánchez, con Pedro Centeno, con Pedro Castilla, con toda esta gente que he estado diciendo antes, todas estas mujeres, había una persona que tenía que tirar del carro para adelante y que lo hizo antes de que yo empezara en el 2012. Y esta persona fue Miguel Castillo, al cual queremos dar hoy una placa. Ven para acá, Miguel. Ven, ven. Ven. Yo tengo que decir, y yo me acuerdo, la primera vez que yo cogí la barra de La Parranda, fue en el 2010, porque él lo operaron de la vista y me tocó a mí en Extremis. Y me acuerdo yo, en la escuela de música, que yo llegué, cogí la barra, y claro, yo, maestro de música, pues yo me puse a dirigir como si fuera antiñuelo, ¿no? Y de así, y me hace Fernando Sánchez y Pedro Centeno, ¡eh, eh, eh! Así no. Me acuerdo perfectamente de esas palabras. Entonces, yo tuve que aprender de aquí del maestro Miguel, de cuidado. Al cual vuelvo a repetir. Un fuerte aplauso aquí a Miguel. Ana, venga. Ana. A don Miguel Castillo Collado, en reconocimiento a su labor de recuperación de nuestra parranda como director en el año 2008. Gracias, Miguel. Me lo merezco. ¿Eh? Tú te acostumbrado, con los paseos tú te picas todas las mañanas. Bueno, y vamos a seguir haciendo lo que más nos gusta, que es cantar, ¿no? Ahora vamos a hacer una canción que se llama Que resuenen, porque en estos 15 años y anteriormente, pues tenía, Manilva siempre, como hemos dicho antes, tenía mucha tierra de paranderos. Hoy nos faltan algunos de ellos. Y en esta canción, pues hacemos mención a tres, cuatro, perdón, cuatro paranderos que no están entre nosotros y que fueron compañeros nuestros, ¿no? Fue Rafael Esteban, fue José Castillo, Manolo Gómez y Francisco Elpipa. Así que para ellos, que lo están viendo, esta canción, que resuene. ¡Gracias! 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 Hemos cogido una versión de Raya Real Aunque lógicamente no la hacemos como Raya Real Aunque tenemos guitarristas, pero no la vamos a hacer Bueno, y esa canción es dedicada a nuestra patrona, a Santa Ana Cuando la seña Santa Ana, la lana a la seña Santa Ana Muchas gracias Cuando la seña Santa Ana, Santa Ana, la lana a la seña ¡Gracias! Santa Ana, la lana a la seña Santa Ana, la lana a la seña Santa Ana Con el pecho de la abuela, el flor de canela, el niño dormido Y mientras brujana la canta, ayer a la canta, el encuentro ha rendido Y el ruido y señores mirando, por lo despertando se vuelve su río Y el ruido y señores mirando, por lo despertando se vuelve su río Una heredera y no se ha cantado, ayer a la canta, el encuentro ha rendido Y el ruido y señores mirando, por lo despertando se vuelve su río Y el ruido y señores mirando, por lo despertando se vuelve su río Y el ruido y señores mirando, por lo despertando se vuelve su río ¡Gracias! Muy bien Bueno y ahora Ahí los técnicos van ahí poniendo el vídeo Vamos a ir abriéndolo nosotros para que Venga Sí, sí, la bomba de ahí en el suelo Nos abrimos ahí Dura 11 minutos Es muy, creo que es muy entretenido Lo he hecho yo con las hostitas metidas que sé Así que no me pongáis muchas pegas Que lo disfrutéis ¡Gracias! 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 ¡Agua le trairá! ¡Agua le trairá! ¡Agua le trairá! Mandoño a ti yo no le dejo más, tengo los mandoños de nuevo raza. El Siqueón, conmigo se llama la madre de Dios. La Vigén vendió la ciudad, porque le daba coraje. San José como el cachón, a mi no suco reinaje. La Vigén la Vámona, a mi no suco reinaje. La Vigén la Vámona, a mi no suco reinaje. ¡Agua le trairá! ¡Agua le trairá! ¡Agua le trairá! Mandoño a ti yo no le dejo más, tengo los mandoños de nuevo raza. El Siqueón, conmigo se llama la madre de Dios. La Vigén la Vámona, a mi no suco reinaje. ¡Ay, jure jure, jure, jure! ¡Agua le caiga! ¡Agua le caiga! ¡Agua le caiga! ¡Agua le caiga! ¡Madoño a ti me honore de vos mal! ¡Que con los maloños te voy por acá! ¡Que sin que no! ¡Con tío se llama la barrera de vos! ¡Vamos! aguileta va guisando mirando por la ventana ¡Que es la que niño cantaba con el coro de las rañas! ¡Amine elababa eso te venía DOE ¡Que sin que no me gallana! Pero tú vela y ah no 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 Bueno, espero que os haya gustado. Bueno, ya vamos a llegar el momento en el que vamos a cantar las canciones que más o menos sabéis. Este popurrí que vamos a cantar ahora es de Paso Doble de Manuel Escobar, que tanto me gusta a mí como dicen esta gente. Nos dicen los manolitos. Vamos a hacer un popurrí de canciones de Paso Doble de Manuel Escobar, espero que os guste. Y os animo a participar y a cantar con nosotros. Si no os la sabéis, por lo menos tocáis las palmas, ¿vale? Venga, vamos a empezar. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Bueno... Y ya llegamos... ¿Dónde va usted? ¿Está cansado? Así... Un aplauso, que tiene fiebre el pobre. Bueno, nos vamos a despedir... Nos vamos a despedir ya. Lo dicho, esperamos que os haya gustado mucho. Muchas gracias, como decía en el vídeo, al pueblo de Manilva siempre por todo vuestro apoyo. Siempre nos hemos sentido muy queridos y así lo sentimos esta noche con el CV más lleno, que no cabe más gente. Así que muchísimas gracias a todos por venir. Que tengáis unas felices fiestas. Hemos empezado nosotros. La semana que viene será el alumbrado, pero ya estamos en Navidad. Así que muchísimas gracias. Felices fiestas. Pero antes de despedirnos, que lo vamos a hacer ahora con un popurrí muy... que os va a gustar mucho. Pero queremos darle un detallito. Aquí es mi tío Diego, que se ha pegado dos o tres días enseñando con nosotros. Y yo, hombre, ven para acá, ven, ven. Ven, ven, ven. Yo le pregunté a mi primo, a mi primo, a su hijo. Le digo, mira, a tu padre que la recogemos. Esta gente dice de comprarle una medallita. Y dice, no, es algo de comer. Así que ven para acá. ¿Dónde está? ¡Esta es paletilla ibérica! ¡Un aplauso! También, también tengo que decir que ya el otro día él me dice, ¿Usted vayas, te pongas también? Y yo, sí. Pues también lo he tocado con vosotros. Y también tengo que decir que me ha dicho en tu video que tú no la cortas. Que la cortas mi tía en el INE. ¡Tú te la comes! ¡Buen aplauso a mi tío Diego! Bueno, y nos vamos a despedir, como os he dicho, con un popurrí, que este sí que lo conocéis de verdad. Porque cuando yo diga, la parranda de... Hombre, ya lo sabéis. Y esta de... La, 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 la... Y ahora... Allí, la juventud en el baño cuando diga, Ya llegó la... ¿A dónde están? ¿Dónde estáis ustedes? Que no veo. ¡No se lo vea, Diego! Venga, vamos a... Hay que cantarla todo el mundo. Estáis aquí, estáis aquí. Ha salido muy guapo ante las fotos, Diego. Hola y bueno, ahora, queremos que nos acompañéis cantando, tocando las palmas o bailando como os dé la gana pero pasadlo bien y antes de irnos después vamos a salir nosotros tocando dejarnos ahí la que tiene María, ahora después me quita el carro porque vamos a salir y luego vamos a preparar ahí con teciera, con teciera de fiesta de fiesta digo de cultura, lo tengo todavía metido yo en mi cabeza lo siento perdón, perdón nos han puesto ahora unas copitas de vino de aquí de la tierra y un piquitlavi de ibérico no insarte que hay mucha gente muchas gracias y felices fiesta a todos no insarte que hay muchas veces ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga la juventud que no la puso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga la juventud que no la puso, ¡vamos! ¡Ahora fin! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Venga Miguel, cántala! ¡Venga Miguel, cántala! Ahora, ¡vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, el cuerpo de baile ahí, ahí! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Jala la parranda, vámonos. 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 Jala la parranda. Jala la parranda, vámonos. Jala la parranda, vámonos. Jala la parranda, vámonos. Jala la parranda. Jala la parranda. Jala la parranda, vámonos. Jala la parranda, vámonos. Jala la parranda, vámonos. Jala la parranda, vámonos.